¡SALUDO DE ELECTROS! 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 Un día más te espero sentado frente a tu voz Un día más te quiero, aún sin verte Un día más miro el mapa La distancia de mi casa, la tuya Un día más espero que nadie fluya En todo momento pienso cómo será mi llegada Falta muy pocos días para poder preocupar A mí no me explico el porqué que quiero estando tan lejos No siento que te toco, quizás solo es el que quiero No te quiero nada más Necesito a tu amigo ¡Joder, tío! ¡Bien, bien, bien! ¡Atruchamos! ¡Sí, tío! ¡Atruchamos! 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 ¡Atruchamos!